Diferente porque estas son inversiones fijas, la de nosotros vamos a hacer una inversión ya sea un año o dos años porque si vamos a alquilar un local vamos a hacer un contrato de uno o dos años, entonces la inversión fija va a ser de ese tiempo, tenemos que saber el valor que nos va a costar el alquiler por un año o dos, en este caso se está invirtiendo para la compra de un terreno, construcciones, maquinaria, equipo para la construcción, todo lo necesario para las oficinas y su instalación y con una, con imprevisto de ese valor que no sé cómo lo ha sacado. El ingeniero los 4.049 y las inversiones diferidas son los gastos que se hacen aparte, gasto de organización, que esa diferida puede ser un máximo que puede gastar, el estudio de flexibilidad y estudios técnicos igual, es un máximo que te da y luego el capital de trabajo que son todos los salarios y publicidad, la publicidad igual varía, material de historio puede ser variable y siempre tenés un margen de imprevisto. Es lo que siempre se hace cuando querés poner algún tipo de negocio, tenés que sacar lo mismo, simplemente que aquí nos aumenta las inversiones fijas. Seguí bajando. Y estos cuadros de aquí es lo mismo que están arriba, solo que poquito más detallado nomás, terreno, metro cuadrado, cantidad por metro cuadrado y su valor. Igual en las construcciones, cuánto nos va a costar el pavimento, el tinerado, las oficinas, los puestos, la pintura, la cerámica, obra fina, obra bruta, todo eso de ahí va en inversión de construcciones. En nuestro caso, si nosotros vamos a alquilar un local, no va a ir inversión de construcción, a lo mucho irá inversión de remodelación, pintura, instalación nueva, no redes, si es que va a ser con varias máquinas, va a estar en internet, entonces ahí ya varía en nuestro caso, supongo. En inversiones de terreno no vamos a tener, sería inversión de alquiler de local por uno a dos años, dependiendo, ¿no? Seguí bajando. Aquí cuadro cuatro y cinco, el cuadro maquinaria y equipo o prácticamente es equipo, ¿no? Porque esos son materiales electrónicos que tienen una depreciación de cinco años, a partir de cinco años se empieza a depreciar, normalmente va ahí. Y muebles de inversión, ya saben, son los muebles, ya, son los gastos que se hacen al principio de las inversiones, cuando ya tienen el local, en nuestro caso, fuera a alquilar un lugar. Y si ya está amueblado, digamos, no va eso de ahí, podrías hacer un plan de inversión de maquinaria después de tres meses pensando que querrías ahorrarte tres meses de mueblería en tu oficina que ya está premamoblada, entonces lo tienes que hacer otro cuadro que vas a usar. Ah, y maquinaria y equipo es lo mismo, ¿no? Si vas a reutilizar una computadora o una heladera, entonces eso es variable dependiendo de cómo es el local que vas a hacer. Por ejemplo, si querés alquilarte o querés invertir en un bar y el bar ya está amoblado, entonces todo eso te lo vas a ahorrar. Seguí bajando. Compañera, una consulta, esas tablas que estás diciendo ahorita son de la revista que el ingeniero habló donde había presupuesto de tantas cantidades y unidades que te da por dólares, ¿no es? No tengo, y eso lo mandó al ingeniero, tengo el grupo y lo acabo de leer. Y eso fue lo que le estoy entendiendo. Porque el ingeniero habló de una revista que según lo venden ahí en la plaza y también pueden descargar por Google, por lo que es Google, digamos, pero son diferentes revistas que uno sí o sí tiene que buscarlo y preguntarle al ingeniero cuál es válido. A lo que más o menos me acuerdo en una clase habló de eso, no sé si, porque he buscado yo algunas revistas y habla sobre lo que es el pavimento, grava, arena, todos los materiales, los muebles, la mano de obra. Ah, eso ahí se llama, ese libro es de costo y presupuesto de construcciones, ese libro ahí en el centro. Entonces de ahí uno se puede basar los precios de estos de aquí, ¿no? Precio unitario es, eso se llama la revista. Entonces de ahí uno, de ahí normalmente uno seguía para solicitar precios. Si no querés ir a averiguar tienda por tienda o cantero por cantero el costo, te compras el libro y ya vas a tener una base de cuánto te van a cobrar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros para nuestro proyecto, dependiendo de lo que vamos a hacer, te descargas ese libro y vas a saber cuánto te va a costar cada equipo, cada material para tu proyecto. Lo mismo, porque incluso en ese libro salen los sueldos y salarios de cada uno. Sí, eso también estaba viendo porque hay obra en mano bruta y obra terminada. Estaba viendo así sobre todo eso, pero tendría que consultar al ingeniero si esa revista, la que descargué al menos, es válida porque varios le hablaron de esa revista, pero el ingeniero dijo, algunas revistas están pasados, o sea, son muy antiguos y algunos no son relativamente para lo que es el presupuesto ahí en Santa Cruz. Por eso dijo, mejor cómprense la revista de lo que estaba en la plaza, algo así. Sí, lo que pasa. Para lo que es el presupuesto. Esas son para precios de referencia, como dijo. Sí, esas revistas raras a veces actualizan, entonces vos podés usar una revista que te haya bajado y al final la pones en tu bibliografía o en tu referencia, se sacó de tal libro de tal año, no hay problema. Y ese libro es referencia nomás, si querés poner precios reales tendrías que ir y preguntar. Claro, eso sí es verdad, digamos, o sea, las revistas no se actualizan a lo que sé muy a menudo. Y si uno, no, no, eso es más que seguro, pero es viendo, digamos, yo pienso que estas tablas, al menos por lo que estoy viendo, que habla sobre lo que son algunos materiales, he visto que sí en esas revistas. Solo es un poquito complicado de entenderlo, porque te da de todo, o sea, te da de que mano bruta, obra terminada, obra no terminada, lo que son los materiales, te vuelves a repetir lo mismo en otras hojas. Sí, lo que pasa es que ese libro tenés que leerlo en glosario primero para saber sus terminaciones. Tiene su glosario de palabras ahí, entonces ya lo vas a leer y está separado por arte, si no me equivoco. Normalmente ese libro lo utilizan pues para construcciones nomás, porque el salario ya en este cuadro aquí, sueldo y salario es muy variable. Seguí bajando ahí compañero. Aquí es lo mismo, gasto de operación e inversión en capital de trabajo, el salario sueldo, publicidad, material de escritores. Lo mismo. Aquí ya es el cuadro de ingresos por micro, por colectivo, pasajeros, los pasajeros, es el uso de terminal que se paga, que uno va y compra esos tres pesos que no sirven de nada. Los micros son 1.320 personas por pasajero de las cinco frecuencias que va a tener y 0.5, aunque estaba en la tabla 0.6. Ahí está por día, está por año y seguí bajando. El servicio de consultoría de, como se dice, evaluación de proyectos, de evaluación de inmuebles, o va a ser una empresa constructora. Aquí es variable porque no siempre vas a agarrar proyectos. Tienes que tener una media de ingresos de diferentes tipos. Ya sea, no vas a cobrar lo mismo para hacer una evaluación de inmuebles al ser una construcción. Sí, bajar un poquito más. Los locales, en este caso de la terminal, tienen locales de alquiler, tienen publicidad y los baños, que cobran los baños, ¿no? A no ser que los pongan gratis. Entonces, estos ingresos es lo que vamos a hacer en el proyecto. Por ejemplo, en mi grupo estábamos pensando hacer constructora, de casas, condominios, simplemente servicios de carretera. Entonces, es muy variable eso de ahí para nosotros. Sería bueno copiarse un proyectito así que tenga, que sea un poquito más pasivo, que sea de venta. Porque si hacemos servicio, ayer le tendríamos que preguntar muchas cosas. Le preguntan. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, entonces, en tema de servicios, ahí sí habría que preguntar al ingeniero cómo lo podemos hacer. El tema de venta es más fácil porque se puede sacar media. Seguí bajando. Aquí en ingresos proyectados, ingresos por tráfico. Mira, colectivos y micro, es eso a un año. Lo suma a los dos, es ingreso por año. Y como dice, con un incremento al 5%, los 140.400 más el 5%, se hacen los 154.400 más otro 5%. Entonces, tiene una previsión de que el negocio va a crecer un 5% en un año. O sea, cada año va a aumentar. Y al cabo del 10 años, tendría un 10% de interés, es lo que estaba, si no me equivoco, no de interés, de crecimiento, es lo que estaba en los parámetros. Si no me equivoco. Lo mismo va para todos, micro, colectivo, ingresos de pasajeros, alquileres, locales, publicidad. En cuestión de costos proyectados, eso no sabría bien, pero supongo que el salario aumenta, ¿no? Uno tiene una estimativa de cuánto irá a crecer. Y aparte, no sé si consideran la inflación. Así que no sé con cuánto estará sacando ya el ingeniero, si con el 5% o con menos. 55.800. Sí, lo saca con el 5% también, un incremento salarial 5% anual. Así que todo eso de ahí, ustedes van a tener el resultado del primer año, desde los cuadros de más arriba, los ingresos, y son solamente, le van a multiplicar más, o le van a sumar el 5% para el segundo año, ese valor más otro 5%, así hasta los 10 años que es la inversión, ¿no? O 5, dependiendo. De ahí, las depreciaciones, las depreciaciones varían mucho en temas de construcción y otro tipo de equipo. No sé si en ese libro que mandó la compañera estarán las depreciaciones. En temas de equipos electrónicos y muebles, en promedio se utiliza 5 años, todo lo que es electrónico y madera, o se estima 5 años, no sé. Las instalaciones, no sé si se refiere a eléctricas y electrónicas, y en construcción, su vida útil en media llega a ser a 20, ¿no? De ahí amortizaciones, eso de ahí no sé cómo lo calcula el ingeniero. En gasto de organización, estudio de factibilidad, vida útil de 5 años, no sé si seguiré invirtiendo ahí, que se vuelva un activo. Sí, vas a andar, a ver, compañero. Esa es la tabla súper resumida de todo lo de ahí arriba ya, si se fijan bien. Las inversiones fijas, diferidas, lo mismo que estaba ahí, son los que comparecen. Ahí en el aporte de otros, parece que los terrenos han sido financiados y las construcciones también. No, porque dice aporte otros y el aporte propio, son los temas maquinaria y muebles. Entonces, en nuestro proyecto tenemos que ver lo que dice el ingeniero, buscar financiamiento o tener el capital o sociedad, ¿no? Ya pasaron legal, supongo. Siga más, ¿no? Ya, esta tabla de aquí, servicios de esto, ya no lo entendí ya. Si alguien lo puede explicar o le preguntamos al ingeniero a la otra clase. Yo he de capital, los 10 años, interés anual. Y el periodo de gracia de los dos años. Periodo de gracia cuando no se paga durante dos años, ¿no? 38. 38. Esa parte yo creo que habría que preguntarle al ingeniero ya. Sí. La pregunta es, ¿no? Por qué? La pregunta es, ¿no? Ya, ya está. No, ya está. No, ya está. No, ya está. La verdad, ya está. Y ya está. Yo tengo una pregunta no sé si alguien grabó la clase del anterior martes si lo tuviera ¿lo podría pasar por favor? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video